¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una historia que realmente acaparó toda la atención de los medios y redes en Corea en los últimos días. Diría que es uno de los peores escándalos en el mundo de YouTube en Corea con todos los condimentos policiales, acusaciones de violencia de género, divulgación de material íntimo, cyberbullying y hasta la pérdida de un embarazo. La historia tiene varias partes, así que voy a tratar de resumirles lo más claramente posible. Bueno, hay un canal de YouTube que se llama Physical Gallery que se hizo muy popular, entre otras cosas, por unos episodios que mostraban un entrenamiento militar súper fuerte. Estos episodios hicieron un boom, realmente mucho éxito en Corea y se inspiraban en ese programa de televisión, ¿Se acuerdan? En donde celebridades recibían entrenamiento militar, pero que era bastante show. Bueno, estos episodios supuestamente mostraban unos ejercicios militares mucho más realistas, con una gran exigencia no solamente física, sino mental. Aquí participaban no celebridades, tanto como instructores, como soldados, pero se hicieron tan famosos que realmente se convirtieron en celebridades, siendo invitados a diferentes programas de televisión y dando entrevistas. Con tanta exposición empezaron a recibir algunas críticas, por ejemplo, por el grado de violencia, no solamente física, sino también por la violencia verbal, que a veces se oía de los instructores hacia los soldados. Algunos militares que dejaban comentarios diciendo que en realidad se estaba exagerando en el programa para tener más vistas, que el verdadero ejercicio militar, inclusive en los estratos más exigentes, no era tan así. Y también este cuestionamiento de que se estaba haciendo entretenimiento con el sufrimiento humano, como que todo estaba preparado para que el espectador disfrute ver cómo alguien realmente la estaba pasando mal. Inclusive empezaron a aparecer usuarios que denunciaban a algunos instructores de estafadores, de que se habían quedado con plata ajena, y se multiplicaron las críticas no solamente contra quienes participaban, o los productores del episodio, sino también contra sus familias. Aquí entra en escena otro canal de YouTube, que es de Jong Bae Woo, cuyo perfil era de ser un canal justiciero, que recibía reclamos de la gente, era como la voz de los vulnerables, ¿no? Investigaba algunos casos de injusticia. Bueno, tiró una bomba. Dijo que había recibido información de una ex novia, de un instructor de esos episodios de entrenamiento militar, que esa ex novia le habría dicho, con capturas de chat, que ese instructor frecuentaba con otro instructor a lugares que ofrecían servicios sexuales, y que, según esas capturas de chat que supuestamente le pertenecería a ese instructor, llamaba a las mujeres de una manera muy denigrante. Había estallado el escándalo. Bueno, frente a todo este torbellino de informaciones, los instructores en cuestión, que se llaman Logan y Jong Eun-ju, salieron a hablar diciendo que es una mentira, que en realidad las capturas hacían referencia a una broma que habían hecho entre amigos, entre hombres. A esta altura no paraban de llorar los comentarios negativos y las críticas. Como si esto fuera poco, miren lo que sucedió. Este youtuber Jong-bae-woo, quien había presentado las acusaciones en contra de los instructores, bueno, presentó en un vivo frente a miles de personas, una foto íntima de uno de los instructores, de Logan. Todas las flechas ahora en contra de Jong-bae-woo, de este youtuber, supuestamente justiciero, acusándolo de ser un oportunista sin ética, que para llamar aún más la atención recurre a la estrategia de mostrar una foto íntima, que ya de por sí hacer esto es un ilícito, y si obtuvo de una manera también irregular, realmente es pasible de sanción penal y civil. Y luego se conoció una noticia que agravó aún más este escándalo. Resulta que la esposa del instructor Logan, cuya foto íntima se había publicado, bueno, estaba embarazada, y debido a todo el estrés que le generó este escándalo, terminó perdiendo al bebé. Y después aparece Jong-bae-woo en su canal de YouTube, pidiendo disculpas con el clásico título de perdón, diciendo que él se había pasado de la raya de los límites éticos, que con tal de llamar la atención realmente había hecho cosas feas, que su canal originalmente había empezado con una buena fe para ayudar a los más vulnerables, pero que en cierto punto fue cambiando y que sin darse cuenta, él mismo se había convertido en un monstruo. De hecho, él mismo se autoincriminó como un asesino por la interrupción del embarazo de la esposa de Logan. ¿Y cómo está ahora esta situación que está en pleno proceso? Por un lado, en el canal Physical Gallery, bueno, borraron, eliminaron todos los videos que tenían justamente esos episodios súper exitosos de entrenamiento militar, ya no están. Y los productores de este contenido han dicho que van a responder legalmente a todas las acusaciones y a todos los comentarios maliciosos que les hicieron. Jong-bae-woo, por otra parte, está bajo investigación policial y probablemente va a tener que responder a varios cargos, desde daño moral, difamación, el hecho de que distribuyó un material íntimo sin consentimiento y hay que ver qué va a pasar, ¿no?, con la pérdida del bebé de Logan. Bueno, jenichingos, una historia que estuvo acaparando la atención de los medios durante varios días, inclusive hasta ahora, pero intenté resumirles en pocos minutos. Hasta aquí el video de hoy y como siempre los mantendré informados sobre todo lo que está aconteciendo y hace ruido en las redes y en los medios de Corea. Bueno, esto cuento de parte de ustedes y, por supuesto, también esto, ¿sí? Gracias realmente por acompañarme en esta recta final hacia el millón. Muchísimas gracias por su interés en la cultura coreana, por su apoyo en el canal y ese fighting que siempre escucho de ustedes. ¡Cuídense mucho, sí! Y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿sí? ¡Hasimandayo! ¡Gracias!